observamos la salida de la formación es una tolvareda que se está formando porque se está moviendo por el lateral de lo que es la falda noroeste del volcán vemos cómo se forma hacia arriba y ahora mira cómo cae y se deshace la tolvar de a la vez vuelve a coger otra de fuerza y está recorriendo toda la ladera noroeste del volcán instituto geológico y minero de españa hola bienvenido a naughty short mi nombre es eje y hoy se desataron varios torbellinos en la falda del nuevo volcán en la palma sin duda estas impresionantes imágenes son una novedad pues es raro ver fenómenos así coincidir además el torbellino fue tan sólo la antesala para que la lluvia y la ceniza colapsaran un invernadero que te mostraré más adelante también te actualizaré sobre los nuevos caminos que podría tomar el flujo de la lava pero antes de comenzar con la información por favor apóyame con tu poderosísimo like y suscríbete ahora para mantenerte bien informado estamos en las manchas podemos ver detrás de mí como ha aumentado incrementado significativamente la actividad explosiva ahora mismo hay una columna enorme de cenizas también podemos ver una columna de gas esta columna de cenizas que hace un par de horas acaba de comenzar nos acerca cada vez más a ese 23 clarísimamente la explosividad del volcán en la palma va en aumento el involcán publicó el vídeo que acabas de ver donde el especialista dice que la actividad se acerca al 23 esto significa que el volcán estaría aumentando un grado de magnitud en su explosividad pues durante estos dos meses se había mantenido en el índice 2 sobre las coladas de lava 1 2 y 9 siguen avanzando sobre la costa de la playa de los guirres y como podrás ver en el mapa la lava tiene ahora tres puntos de encuentro con el mar pues el nuevo flujo de lava del que te informé hace unos días se está expandiendo sobre terrenos de cultivo en la bombilla aún no está claro si la lava llegará a la zona urbana en la costa o no pues se espera que en las próximas horas el flujo de lava se desvíe y alimente también las coladas 4 y 7 debido a que la actividad explosiva del nuevo volcán en cumbre vieja está reconfigurando el cono principal y provocando variaciones en la dirección de la lava por otro lado la ceniza ha causado el colapso de un invernadero no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.